La verdad que ha venido bastante bastante gente y muchos preguntan acerca de las actividades del Basquefest, nos han pedido mapas... No, la verdad que la gente ha respondido bien, ¡vámonos! A la gente de fuera le gusta mucho el tema del folklore y tal, les interesa mucho y el marco es bastante bueno, la verdad que sí. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!